Hola, holita a todos. Volvemos a estar en GTA V y hoy nos vuelve a acompañar nuestro gran amigo Fijito99. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, compañero? Bueno, hoy os voy a enseñar cómo se roban coches como profesionales. ¿Vale? Y antes voy a enseñaros algo que no os enseñé en el vídeo de ayer, que era lo de vuestro propio garaje en la oficina, que se me olvidó de enseñar, que podéis ir aquí. Yo no lo voy a comprar porque no tengo dinero, pero como ves, puedes cambiarle el interior, puedes cambiarle la iluminación y puedes cambiarle los letreros de las plantas también. Puedes ponerle garajes, más garajes, tres en total. ¿Vale? Puedes cambiar lo mismo de antes y puedes ponerle el tercer personal que le puedes cambiar el suelo. ¿Vale? Y eso sería todo. El total puedes tener 60 vehículos. Bueno, vamos a ir a por el primer coche porque aún no lo he hecho. Y bueno, simplemente que os suscribáis a nuestros canales, en el canal de Fidito, ya hemos jugado estas actividades. Joel ya las ha subido en su canal. Así que podéis ir a su final a verlo también. Y bueno, vamos a obtener nuestro primer coche. Espero que no nos joda nadie. Estoy listo de ir a este área. Seguir con un vehículo. ¡Ahí me he ido el tejado! Muy bien, yo a la calle y tú al tejado. Me he ido el tejado, tío. Seguir con el destino del monte Chile. ¿Se ha quedado bugueado otra vez esto? No, a mí se me ha dicho. Tengo que coger el paracaídas, tío. No está. Bueno, pues yo hasta que no sé. Vale. ¿Qué has pedido una moto? Eh, no. Esa es la moto que ya la tenía ahí, pero no hay paracaídas, tío. Ahí hay uno. Lleva el coquete hacia el almacén. No sé qué coche debe de ser, no sé. O un coquete. Es muy coquete el coche. Sí, eso sí. Bueno, te llevo yo hacia el vehículo. Sí, vamos. ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Se me ha roto el paracaídas, tío. Venga, vamos en tu coche mejor. Bueno, la croquetiña. No está muy lejos. Eso es bueno. El que sí que está lejos es el almacén. Pero supuestamente nunca está lejos. Pero después, si tienes que seguir, te tienes que seguir al otro, te llevan al quinto. No es verdad. Pero ahí hay uno, eh. Cuidado. Hay un tío ahí, justamente. Sí, bueno, pero no. Se está yendo, se va, así que no pasa nada. Vale. Vale, el coche es... Aquí hay unos tíos, eh. Vale, este coche es nuevo, ¿no? ¡Hula, el coche que me ha tocado! ¡Qué chulo! A ver, voy a protegerme aquí. Cuando quiera, eh. No lo he enterado. No hay más, no hay más. Igual es el coche que me ha tocado, tío. Es mi primer coche. ¿Pero este coche está para comprarlo? Mmm... Creo que no. Guau, tío. Hay que ir con cuidado con este coche, tío, eh. Vale, vale, vale. Uy. Lo bueno es que no hay mucha gente, pero... Se parece al Selvicobra. Mmm. Ah, vienen tíos. Vale. Vienen helicópteros también. El del helicóptero... ¡Hala, hala, 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 hala. Hay helicóptero que me da el coche, tío. ¡Hostia puta, tío! Me ha dado a mí y no al coche, tío. Ahora sí, ahora sí que le he dado coche Joder, tío Hola, ya van mil Me está dando a mí, tío Voy a poner el helicóptero Este me queda enganchado en una escalera, tío Joder, con la gente, tío No sabe conducir o qué, no me deja pasar Por aquí hay un tío, tío Sí, sí, sí Es decir, que el coche lo va a soltar rápido, ¿eh? Ay, me está poniendo... Sí que no sé ni dónde tiene el almacén, no me lo tiene señalado Ya, está donde el tuyo, ¿eh? Es el mismo Bueno, son mil ochenta pavos, es muy poco Bueno, eso es poco Así que, bueno Dios puto helicóptero, no puedo... No llego hacia él, tío Para bajarme del vehículo No, ya estoy llegando, ¿eh? Hostia, que me... Mierda, tío No podía girar y me he hecho un pequeño choque ahí, tío Vale, vale Te veo que estás llegando Sí, sí Cabrón, tío Ya he llegado, ¿eh? Bueno, mil ochenta... Mil ochocientos noventa no es mucho Bye Bueno, pues ya tenemos el primer coche, ¿vale? Ahora voy a ir a mirar cuando pueda... Cuánto me costaría, cuánto lo podría vender ¿Cuánto? Aquí está el coche, todo bonito, él Un coche, si no me equivoco, de deportivo clásico O clásico, o sea, seca, no sé Y voy a proceder a mirar cuánto me darían por coche Veinticinco mil Me esperaba más, me esperaba más por este coche Pero bueno Debió ser de clase media, no sé Yo pensaba que sería alta Pero bueno, aquí está el coche Ahora no lo voy a vender Voy a ir llenando el almacén Sí, sí, llenando para las mesiones Sí Bueno, este sería mi almacén también Y bueno, pues Esto es lo que me faltó por enseñar ayer Y bueno Como he dicho antes Pasado por el canal también de Fijito Que él también ha estado subiendo esto Y también una actividad chula Con los coches estos del Warstruck De los militares, ¿vale? Y suscribiros a los dos canales Le den like al vídeo si queréis Y nos vemos a la próxima Hasta luego Y hasta otro ratito Ratito Gracias